Hola y bienvenidos fans del VIA Games, soy Leviator y estamos aquí en Shadow of the Tomb Raider Continuando donde lo dejamos, en el anterior episodio encontramos tumbas, la tumba del profeta No se si llegamos, bueno, acabamos con el oso y descubrimos que la orden de la trinidad Está viniendo a por nosotros y que se nos ha adelantado en esta antigua soviética zona ¿Qué dices? No es una pistola, es un revólver, ay que guay Mira que realmente podría ser cogido un revólver mejor, eh A no ser que esto sea una magnum, cosa que no va a ser Lo he matado, porque entendía que si no lo iba a matar al otro Bueno, el diario de un espro del resto, enviado a observar el avance de los soviéticos Mientras construían la vía del ferrocarril hasta este sitio hace décadas El ejército rojo se acerca, llevo siguiéndolos durante semanas Viéndolo como ciertos cientos de hombres construían la monstruosidad de hierro del hielo Muchas han muerto y han dejado cuerpos congelados dispersos en la tundra Sin ritos de transición, ni enterramientos, ni incineraciones Estos nuevos invasores son cuyos e impíos Vendrán buscando los metales especiosos de la montaña O les atraerá la fuente de bien a cuantos de los santos antes No sé hablar, lo siento Mi gente va a prepararse de nuevo para la carrera Uy, no, así ¿Estás bien? Ahí ¿Estás bien, amigui? ¿Estás vivo, no? No me fío yo, eh Vaya hombre Qué lastia Se ha muerto Sé que se ha muerto porque ya no me lo marca en... Vale Cerrado Falta equipo A ver, este objeto requiere la ganzúa Bueno, no es un objeto lo que quieres abrir, pero vale Me he enterado Cambiar de arma Pulsar uno, dos Vale Vamos a ir un rato con el revolver, te digo yo Por ejemplo Eh... Oh, ahí está Uh, peña ¿Cómo has bajado? No me digas más ¿Va a salir el malo, malo? Ahí está Anda, mira el malo, malísimo ¿Sabes qué vendría genial? Una flecha venenosa Como la que tengo Y todos muertos Te dejé al mal Sí, señor No esperábamos tanta resistencia Tú eras mis ojos Ver era tu misión Tienes que saber Lo que jugamos en esta Oh, vaya Vamos a ver que es un hombre cruel Alguien sin... Alguien es cruel Porque a uno de sus hombres Le hace cosas malas Sin motivo Este hombre está gritando poco, en realidad Para lo que te ha quedado leer eso Para lo que te ha quedado leer Que te aprenden los ojitos O sea, en plan, está ciego Y hay sangre por todas partes Poco has gritado, eh Flecha venenosa Abrazo todos en común Flecha venenosa ¿Le vais a pegar un tiro al tío ese o...? ¿Qué vais a hacer con él ahora? Estás bien Ahí Te traigo un ibuprofeno Está ahí ¿Ves? Es que así ¡Oh, vaya! Ha sido complicado La verdad Este Sí Sí Madre mía Ojalá sea así, ¿no? Overwatch Me han pulsado C para aquí Ah, o sea, me pongo el arco Ah, vale El ratón central Pues que No tengo No tengo para fabricarlas, ¿no? No, es que no tengo para fabricarlas Entiendo Tengo que averiguar cómo destruir el depósito Se entiende el problema de por qué no me ha dejado Es porque no tenía para A ver ¡Para va! ¡Dios! ¿Por eso? Yo no he sido ¡Uh! Saga flush Mmm, espera Entiendo que aquí no había nada de utilidad Pues si no Podría haberlo cogido antes Ah, vale Porque no me deja A fabricar flechas O sea, sé que no tengo Pero dice Mantén pulsado el ratón central No, no me deja Si es que no se puede ¡Eh! Me ha salido, ¿no? Es que no me deja A ver Hay alguna forma de Ah, no puedo llevar más Es que no sé No hay tampoco un menú para hacer esto Así que no sé Vale Seguiré, supongo Algo me dirán en algún momento De cómo se fabrican cosas Veis, ya Esto ya no puedo coger más Más propaganda soviética La noche no evitará que trabajemos ¡Qué bien! Eje, ruso nivel 2 Eso equivale a un A2 de... Es un A2 de ruso Tengo un A2 de ruso Ay, un momento Tengo que mover La esta de la... Del micrófono A ver si ya la puedo fabricar A ver Constantino está aquí El hombre que intentó matarme en Siria Es violento Peligroso Y lo que es peor Parece totalmente entregado A sus erróneas creencias Parece que tengo por costumbre Enemistarme con fanáticos religiosos Imagino que es cosa del territorio ¿Quién más podría estar buscando El secreto de la inmortalidad? Sus hombres mencionaron por radio A un prisionero con información ¿Será alguno de los nativos Que me he encontrado? No Y si es así ¿Qué sabe? A la Trinidad no le va a temblar El pulso con sus métodos Tal vez pueda encontrarlo Averiguar lo que sabe Puede ser útil Ganarme la confianza De los lugareños Se aplica a todos los arcos ¿Las mejoras se aplican a todos los arcos? Sí Se aplica a todas las pistolas Se aplica a... Vale, se aplica a todos siempre Ok Pero ¿Cómo fabrico cosas? ¿Sabes? ¿Cómo fabrico mientras camino? ¿Ves? Porque puedo No es que no pueda Ay, tendría que mejorar esto Tío Que es para tener más cosas Me falta piel buena ¿Ves? Es piel... Piel de la buena Entiendo Vale Ya está Está hecho Toma desafíos Toma cosas Toma cosas Qué buena región Es que luego me hace falta piel O sea que realmente sí que interesa Pillar animales Pero claro, también es Pillar animales Que van todos rápidos Esto no puedo, ¿no? No Tengo a tope Hace falta recursos siempre Es lo que entiendo No hay forma de pasar por ahí Sin que me vean Debe de haber otra forma de entrar Con fuego ¿Pero cómo fabrico entonces? Vale, hombre Qué mal Tampoco es que aquí hay Ay, mira Sí que hay cosas Fíjate Una pieza de estas Y una moneda Aquí sí que parece Que no hay nada más Anda Pues sí que hay Toma mapa Maravitupendo Madre mía Y esto sí Porque he entrado sin querer, ¿eh? Mira eso No me ha marcado una mierda Entiendo que sí, pero Se ve tan poco Es que se ve muy poco, ¿no? No sé Ah, mira Los desafíos Datos corruptos Diferencias de opinión Portátiles rojos destruidos Carteles quemados Cuevas exploradas Banderas soviéticas quitadas Me cago en la leche Qué basura Ah, cuántas cosas No En serio Otra vez no me ha agarrado Madre mía, por favor Soy muy inútil Ya es culpa mía, ¿eh? Eh 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 No me he cogido Ya me dejaba otra cosa Anda Fíjate Cago en la leche ¿Cuánto hay que investigar? Un rosario Estas cuentas están muy desgastadas Pues sí que hay cristianos, entonces Sí que hay cristianos, entonces Así que hay Esto no se puede abrir Y aquí ya sí que no hay nada más Me hubiera quedado yo sin mi rosario, hombre Para echarme unos Unos pares nuestros No, el rosario se llamaría No sé cómo, no sé cómo seré tan necesario Lo siento Como comprenderéis Nunca, nunca lo he hecho Y es una cosa que Va a haber que empezar a A recordar ya Como hito Mira, una bandera soviética Uy, va, qué susto Me se me está dando a mí Espera, ¿qué? Ah Perfecto ¿Quiénes sois? Todo eso vendrá después Si quieres respuestas Escucha con atención Buca frío Hemos conseguido destruir La vieja torre de radio Pero hay repetidores Que los mantienen conectados Tenemos que desconectarlos Ayúdame Y les diré a los demás Que pueden confiar en ti Perfecto Sí Estaré atenta por si los veo Bien No nos quedo Ay, no puedo Necesito un Ah, la ganzúa Quería ver Pero tío Por favor Veinte mil cosas Hacen falta No tengo nada Ah ¿Qué es todo eso? Es que son zonas grandes Eh, me cago en la leche Mira, mineral brillante Que no te creas Son zonas grandes Que habrá aquí arriba No Te juro que algo me ha pasado En el parkour De este juego Es que me impaciento Porque no es muy bueno El control Es un poco A ver, se entiende ¿Sabes? Pero No, o sea No es que sea bueno Es que Lara va lenta Tampoco es que vaya Súper rápida y tal Pero que eso ¿Qué dices? Vaya Me apresuro Culpa mía Aquí va a haber algo Muy bonito, ¿verdad? ¿Qué es esto? ¿Ya está? ¿Esto? Ah Y un nido Muy útil también Ojo Desde luego No se han matado En recompensado Ya puedo subir hasta arriba Anda, una tumba ¿Dónde está? Por su descripción Parece que los soviéticos Construyeron una vía de tren Directamente hacia la montaña Me infiltraron las vías Enemigas Y me he enterado De que aquí viven En busca de los abundantes Recursos de la montaña Parece que no saben nada Del secreto que protegemos Los que construyen El camino de hierro Son prisioneros Los esclavos del ejército rojo Hay máquinas enormes Que usan ese camino Con el fin de traer más esclavos Comida y materia prima Para construir una pequeña ciudad Tengo que volver con los míos Para plantear el ataque Si logramos que sufran Muchas bajas Antes de que alcancen la montaña Puede que se rindan Y retrocedan ¿Dónde está la tumba? Me falta algo, ¿verdad? Como siempre Tengo la munición a tope ¿Dónde está la tumba? Eh, ahí Madre mía, pero ¿Esto? Esto no es ni tumba Ni en nada Madre de Dios ¿Cuántas cosas? Caza Ya, ya sé que te voy a matar ¡Ey, ey, ey! Isdata oso Ah, no Ha sido una buena caza No te voy a decir que no Ha estado muy bien la caza El tratamiento este De mundo abierto Barra zonas lineales No está nada mal Pero yo me pierdo un montón Ah, vale Es un nido Espera, con C Vale Yo me pierdo un montón Sí, ya sé que hay una tumba Pero no la encuentro O sea, es esta, ¿no? A la marcar ¿Pero qué es lo verde? Ah, lo verde son las señales estas Del petidor, ¿no? Vale Nada, podemos quitar también Sí, a la fuerza No viene nadie a por mí tampoco, ¿eh? O sea, que de momento ¿Dónde está la tumba? Allí Ah, no Ah, sí Joder, que bien escondida la tienen Bueno Tampoco está tan bien escondida, ¿sabes? Un poco a la vista Yeah, piel gratis La piel se usa un montón Las hojas no tanto, fíjate Oh, eh No No Vale, listo ¿Cómo me he fabricado curaciones? O tampoco se sabe Era con H, tío Es que no sé cómo fabricar cosas Yo te juro En algún momento me han tenido que decir Cómo fabricar cosas y yo no me he enterado Ya está, estas son las tumbas No hay nada Literalmente solo hay cositas Pero no hay una tumba como tal A ver si hay que quemar el fuego Pero entonces me lo diría, ¿no? ¿What? ¿O no? ¿Qué es esto? Pero está claro que ya tenía experiencia Con técnicas de interrogación Creemos que es el tíder del resto Tiene que saber mucho sobre la fuente divina Encuentra su... Pero, pero, pero no está terminada Vale, ¿ves? Me pone... Ah, pues que la tumba es otra ¿Ese prisionero Tal vez pueda encontrarlo La tumba no es esta La tumba es aquí What the fuck ¿Qué cojones? ¿Está bajo tierra? Ah, perfecto Yo no puedo llegar ahí abajo No sé el que sea por aquí Pero aquí no hay nada No encienda la luz, hombre Si se ve mejor No hay luz Good Aquí no hay nada No sé que sea aquí Pero no puedo atravesar esto Tampoco tengo fuego Si tuviera fuego Pues qué mal, ¿no? No sé Vale Ok Pues a otra cosa mariposa Vale, este es el desafío Explorar las cuevas Pero aquí no está la tumba Se exploran las cinco cuevas Pero no es la tumba Mira, ahí hay un mural Me veo que en este episodio No vamos a hacer nada Salvo Secundarias Sí, sí, ya sé que en la tumba Pero es que no puedo llegar hasta ella Ha sido la primera En encender la estrella del progreso En honor a los cosmonautas Los cosmonautas Hazón No son los argonautas Hazón No son los argonautas Me falta cuchillo No puedo No parece Madre mía Pues no hay cosas que hacer Entonces, ¿cómo fabrico? Flechas Vaya Yo te juro que la parte de fabricar Me la he perdido, ¿eh? Completamente No es que no quiero cargarla Quiero fabricar Este sí Arco compuesto Ni siquiera es la La pistola Eh, mira Una reliquia Allá abajo No, por si acaso no Todo bien ¿Cómo subo? Ahora 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 que he caído Ah, pensaba Esto se cogía Vaya hombre Que ahora no sé subir Aquí estás Uh, esto es un prisionero ¿Eh? Tuma Recuerda Recuerda Aquí había un señor Un señor Me dio Es que las tumbas esas No puedo Voy a ¿Por qué no puedo poner La señal del jugador aquí? Eso está muy arriba Tataratara Uh, vaya Me gustaría cazaros Te doy la cabeza No contes tus rollos Estás muy muerto Ja, ja, ja Voy a matar a toda tu familia Este no se ha dado cuenta Siquiera Vaya Que es muy triste esto Muy lastimero Nos sorprende que no le dijeran Nada a este juego Por atreverse a meter Tanta Tanta Tanto Maltrato animal Innecesario Anda, mira Una tumba Me pregunto si hasta Podré llegar o no A ver Es que Es que hay muchas cosas Ahora de pronto Hay muchas cosas Es que hay muchas cosas Ahora está esto aquí también Ahora aquí para ir Para dormir Vale Espero que te llegase a tiempo Mi última cinta Cada vez me gusta más Estos mensajes Ana dice que necesito pasar Tiempo lejos de mis libros Y de mis papeles De cuando en cuando Aunque solo sea para recordar ¿Por qué hago todo esto? Sé que odias que no esté ahí Pero algún día Habrán merecido la pena Todo habrá merecido la pena Demando todo mi cariño Aplícate en la escuela Sé que tu trabajo Era importante Pero en aquel entonces No lo veía así Por lo menos Aprendí a ser independiente Y a cuidar de mí misma Unas lecciones Que han resultado ser importantes La realidad va tras la fuente Debería descubrir Lo que saben Sí, deberías Ahora vámonos Muy útil todo esto Baules Dos de catorce ¿Qué tú crees? Ahí, paso La tumba estaba Al otro lado Perfecto O sea, ni cerca A ver ¿Dónde leches? ¿Cómo voy ya? ¿Cómo voy ya? Ah, por otro lado Vamos Toda esta zona Que ni he tocado Vaya, vale Entiendo Vale Pues Venga Voy a hacer al menos Las señales de radio Mira, una cueva La cueva La vamos a hacer Eso sí Ah, mira Si está aquí la tumba Lo que pasa es que No me va a dejar entrar ¿Verdad? Sí Me hace falta La cuerda y tal ¿Ves? Es que esto es para hacer Mucho backtracking Entonces yo aquí Ahora no puedo hacer nada Jope Mala porque dice Aún En plano Dentro del lore De Lara Es como No puedo entrar aquí Ya está Buscar otra forma Pero no Dice aún Porque En algún momento podrás Ay Vale ¿Dónde hay cerca? Vale, aquí Aquí arriba Hay que cazar más animales Lo veo como lo más urgente En el anterior Los animales que al final Solo daban experiencias No era necesario Aquí dan la piel Le dio un sentido aquí Al menos Queda ahí una Y allá otra Uf Cuánta cantidad de cosas Un muelle Tengo un muelle Jope Sobrevivido Sobrevivido No Por aquí sí Y No llegó, ¿verdad? Ha sido un buen intento Aquí ya he entrado Vale, entiendo que es ese Ahí arriba Que desde aquí Se puede Ir Ah, vale Gracias Hay que subir Esto no se puede romper Ni nada De momento Tampoco Así que tampoco Es que pueda Trastear ahí Ah Está el nido La bandera Que no puedo quitar Y esto aquí No fastidies No me lo creo Tío En serio Qué horror De salto Bastante horrible Espera Que acabo de ver Da igual Pero bueno En fin No me gusta mucho Lo del salto Pero es que es eso Cómo crafteo curas No me acuerdo Me lo explicaron Pero ya no me acuerdo Reexplícamelo Tengo derecho Tengo derecho a saber El conocimiento Es un derecho No va a ocurrir ¿Verdad? Ah, sí Joder Bueno, esto está apurado ¿En serio? Hay que hacer esto Madre de Dios Y todo para la cacharra Esta de las comunicaciones Y yo que quería ir Por el otro lado Súper feliz Está aquí arriba, ¿no? Vale Madre mía Como para caerse ahora Adiós Ay Y aquí hay una caja Y me queda aquella Y no parece haber nada Seguramente haya 20 cosas Y una ardillita Ñam, 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 ñam Ay, ha desaparecido Ojo, qué mal La ha hecho desaparecer Eso es que problema La verdad en realidad O sea, no justifica Bueno, no sé hasta qué punto Lo de cazar animales Solo por En plan, no por deporte Pero por recursos Es que no sea la carne Bueno Moralmente cuestionable Ah, ya está ¿Onda? ¿Tú crees? Cueva Ah, no puedo Me hace falta algo Bien Oh Pieza de pistola Pieza de pistola Pieza de pistola 3 de 4 Muy bien Una me queda Necesito el cuchillo De combate para Aquí no hay nada más, ¿no? Solo es para cortar la bandera Bueno, no puedo cortarlas Ah Uh, lo conseguí Contra todo Pronóstico Ey, caja Un pequeño e intrincado juguete de cuerda Hecho con trozos de metal Y otros desechos Todos del gulag Tuvieron que tardar mucho En reunir todas las piezas No veo el uso de esta mierda No veo Aquí me ha dicho que necesitaba Vale La cuerda No le veo uso a esa cosa Pero oye Yo qué sé Ah, que es allá Yo no era un niño del gulag Tampoco voy a ponerme a A cuestionarles Los niños del gulag No era una película o algo así O se me está llenando a mi la olla Ah, yo recuerdo haber pasado por aquí Y haber despejado Aquí les queda a pie, Lara Ay, mía Pues no despeje a ese Qué desconcidado por mi parte No despeje a este Eh... Eh, nada Ya volveremos Hay que volver Dios Me metió en la pared Ay Le puse el traje blanco Porque molaba Pero se confunde En la nieve Entiendo que de forma Logística Para camuflaje Es mucho mejor Yo aquí ya había venido, ¿verdad? Vaya Vaya que sí Pero tengo un punto de habilidad Me puedo poner algo De estas cosas Es que qué más da Ah, mira Me había el nivel 2 Bien No sé Me voy a poner alguna De sacar más recursos Venga Ya tenemos todo esto Para sacar Ah, mía Este es ancestral Perfecto Okidoki Pues para allá No así de plasti ¿Eso es una placa? No What Casi me caigo Es la cosa del juego este Que realmente si quieres Puedes pasar corriendo Y llegas rápidamente Enseguida al sitio Pero claro No tienes nada De recursos Ni nada Por eso aquí Explorar Tiene aquí mucho más sentido Que en el otro juego Lo cual está muy bien Porque lo hace más completo Esto será para volver Ya verás Cuando tenga la cuerda La cuerda va a estar arriba O el cuchillo También tiene que dar el cuchillo ¿Y eso? Me fío de aquí Ah, ah No Basta Tiene frío a todas horas Lara Ahí hay algo Esto no es nada Te pillé Ah, vale Solo materiales Esto por aquí Aquí me hace falta un Un cuchillito El cuchillito El cuchillito El cuchillito Para el ¿Qué me estás contando? ¿Por qué no te has agarrado? Lara no se agarra a los sitios ¿Por qué? Tiene problemas Con Con agarrarse No le mola Ahora Pues no he hecho nada distinto Mira un monolito Descubriente o sospechado Usa los cables de comunicación Para tirar de entreguinadas Hasta la prisión Un cuchillito Estos grabados Parecen señalar algo Por aquí cerca Ser uso suficiente Como para Abrir esto Alijos de monedas Ya, bueno Bueno A ver Muchas monedas son Pero las monedas aún no las he usado para nada Ojo Aún no les he dado Ningún uso Ah A ver Puedo matarlo Entonces son malos Me basaré en ese principio lógico Ay, que había peña aquí Está bien Uy Hay que darle muy rápido a la Para disparar la segunda flecha Got you Aún no las he usado para nada Las monedas, creo Creo recordar que todavía no he usado ningún uso Aún no me las ha pedido Descanso para guardar Pues es que tampoco puedo hacer nada Pues digo Creo que puedo ir a Siria en cualquier momento Pero en sí, sí, sí Lore aparte Creo que puedo ir a Siria en cualquier momento En plan Con el viaje rápido Porque había hogueras en Siria Al nacer de suministro Recoge monedas bizantinas Para comprar objetos Al técnico de cambiamiento de Trinidad Cambio de objetos Es mantener E para comprar Lo que dices Mira, estoy de tu lado He estado trabajando como técnico de mantenimiento Para la Trinidad Pero tengo que salir de aquí Esta gente está Chiflada He estado acumulando material Es tuyo Si puedes pagar por él No van a echar de menos unos pocos suministros Pero si se huelen algo O si me ven contigo Soy hombre muerto Necesito algún tipo de divisa Imposible de rastrear Preferiblemente oro En caso de que las cosas se tuerzan Hagamos una cosa Yo no te mato Y tú me lo das Y tú me lo das todo No te pasa No, no No es un Yo creo que es un buen plan No sé Vale No son armas nucleares Esto no va a acabar bien Para él No son armas nucleares El tío siniestro Con la cara marcada Llamado Constantín Nos soltó un gran discurso Habló el destino Y lo único llamado la fuente Y la verdad Me he quedado más desconcentrado Los demás contra ti Se parecen igual de inquietos Y nerviosos que yo Pero los hombres de la compañía Los que llevan con la Trinidad Mucho tiempo Están brindando y pidiendo más Esto es como una secta Nosotros estamos preparando Para un asalto Y puede que te preguntes ¿Contra quién? Aquí hay gente Como nativos perdidos en el tiempo Hablo de pieres, cuernos Y puntas de flecha Pronto nos enfrentaremos a ellos Con un helicóptero de ataque A metralleros de carbure 50 Estoy en el lado equivocado de la historia Pobre Bueno, a ver Entonces el pavo este ¿De qué va? ¿Tú de qué vas? Me vendes cosas por monedas Pero ¿Cómo soy yo Que me interesa pillar? Mejoras para todas armas Ay, qué bueno Pues que vale mucho Vale mucho oro, tío Más propaganda soviética Pero me hace a ruso O no me hace a ruso No me interesa lo que sea Bueno, porque son Parecen todas como mejores Todas secundarias O sea, no parece que ninguna de estas Sea verdaderamente necesaria Para nada Entonces sí que Es verdad Atuando comando Atuando con la misa Tirantes nega, pantalones De camuflaje Y equipos tácticos Cambiarse en los campamentos Esto es básicamente estético Pero que cumpla cosas de verdad Lo encenadas para fusil Esto es bastante útil Bloqueador escala Primer sensor rápido de cuerdas Mantén pulsada de para actuar en cuerdas Silenciador de pistola Es que quiero una escopeta O un subfusil Pero claro Están bastante caros O si no La herramienta esta y esta ¿Cuánto vale? Mira la set de fusil Mira la set de punto rojo Es que Mira, ¿sabes qué? Ya nos veremos Porque sé que voy a O sea, me puedo transportar a ti En cualquier momento Ya cuando tenga más monedas Es que veo más útil ahorrar Para comprarme alguna cosa buena Que Que simplemente pillar Pues cualquier chorrada, ¿no? No sé yo Vamos, voy a jugar Fuera de cámara seguro Pero hay que echarle ahora Para pillar todas las cosas Este es el padre, ¿eh? Es que es la misma voz Este es el padre, seguro Pero no tiene sentido No, no tiene sentido No, no será el padre No es el padre ¡Eh! Oh, no Vaya, hombre No es el padre Desde luego que no Porque no tendría sentido O sea, a nivel de tal No tiene sentido Porque la trinidad Le perseguía al padre No tiene sentido Que te perseguía a ti mismo No tiene sentido Que el padre De Lara Quiera acabar con Lara Pero No sé Es la misma voz Me confunde Oh, oh Eh, Ana ¿Qué haces tú aquí? Oh, gracias a Dios Ana ¿Qué ¿Qué haces aquí? No lo sé No lo recuerdo Good ¿Qué ¿Qué está pasando, Lara? ¿Qué haces tú aquí? ¿Qué? Lo siento mucho No pensé que irían tras de ti Es todo culpa mía Pero ¿Quiénes son? ¿Qué quieren de ti? No sé Lo mismo que buscaba mi padre Oh, no, Lara Te dije que no hicieras esto Dales lo que sea Que quieran Si no tengo nada No es tan sencillo Aguanta Voy a sacarnos de aquí Me encanta la frase Voy a sacarnos de aquí Porque te incluyes Te incluyes en ella He visto el cuchillo ahí pegado ¿Eh? Vaya Te podría haber matado con una flecha venenosa O sea, hace Si apenas Una hora No la toques Por favor No La va a matar ¿What? Iris más pirra Eras la líder ¿Qué dices? Cuanta traición Ven traidora Qué fuerte, ¿no? Por eso estaba con el padre, ¿no? Solo para averiguar No podías dejarlo estar ¿Verdad? Sabía que acabarías Llegando hasta aquí ¿Y qué esperabas? No tiene por qué ser así Buscamos lo mismo ¿Cómo le ha cambiado, Lara? Nos vendrías muy bien Qué asco de persona Eh, pues que giro Los acontecimientos Tienes que estar de broma He visto Cómo opera la Trinidad Eso es un no ¿Cómo operas tú? Es un que te jodan Dime, Ana ¿Cuándo te reclutó la Trinidad? ¿Antes o después de empezar a tirarte a mi padre? Yo amaba a Richard Una mierda Pero el idealismo Lo cegaba Y lo destruyó ¿Qué harías con el artefacto? Mostrárselo al mundo Redimir el buen nombre de tu padre Sigues siendo una ingenua Una niña asustada ¿Qué le pasa a mi coleta? Mira mi pelo Nunca te acerques a un prisionero Vaya, hombre Todavía la necesitamos, ¿no? Por cero motivos Claro que sí Démosle una oportunidad Os fiaríais de ella Si ahora de pronto dijera Venga, vale, sí Os ayudaré Os fiaríais ¿Por qué no? No tiene ningún sentido Te imaginas Ahora te dice Venga, vale, sí Sí, sí, sí Te ayudo, te ayudo Te digo dónde está la fuente O sea, no lo sé Pero lo buscamos juntos ¿Tú te fiarías? No Mira No Solo quieres vivir Por cierto Esto aún no ha acabado ¿Dónde está Jona? ¿Dónde está Jona? ¿Qué lo viste? Digo, a lo mejor ahora en la celda Y alguien que te ha ayudado ¿Dónde está Jona? Se... Se perdió en algún momento Vaya por Dios Tienes una horquilla Este tío me recuerda Me recuerda a alguien Se oyen gritos en otra habitación No tiene mucha paciencia Yo tampoco Ya veo Bonito truco ¿Puede sacarnos de aquí? Me recuerda a alguien, tío ¿Cómo que sacarnos? No sé quién eres Ni por qué estás aquí Lo siento Mi tirante atraviesa mi ropa Pero no estoy para confiar en nadie ahora No es el empey Ya lo he decidido No llegarás lejos Parece el actor de Sleepy Hollow La película no La serie Pero con un poco menos de pelo O se parece a alguien del primer Alguien del primer juego Una secta Antigua y secreta Están convencidos de estar haciendo la obra de Dios Por lo que he visto no me parecen muy santos Una tubería Nadie lo ha escuchado esto Si eso te iba a decir Una mierda Cabes por ahí Bueno, si apartas de ese ladrillo Si iba a decir no cabías Porque estabas de ladrillo Aún así Vale, me voy a callar Mis cosas Arco y cuerda Cuerda infinita Obviamente Malojo de cuerda infinita Literalmente infinita ¿Hay alguna salida? No Pero he encontrado algo Que podría ser útil ¿Por qué habláis? Arco recurvado El arco este es mejor Que el otro Debo entender Pero no tengo flechas Ratón Ratón de hecha Pero no tengo la atención Con cuerda Pues si no tengo flechas ¿No? ¿Si no tengo flechas? Vale, pues si que tengo flechas No tengo flechas Ah, pues si que tengo flechas Obviamente será un pavo De los de la montaña Tiene sentido Será uno de los Seguidores del profeta Tengo cien monedas Ah, te libera El momento A lo mejor puedo ofrecerte Algo más valioso Sé lo que estáis buscando Como buenas expresiones, tío Mira que el juego Técnicamente Tampoco es una Obra maestrísima Pero está muy chulo Está muy bien Tienes una pistola O algo Para ayudarnos Me llamo Jacob Lara Coge esto Por si nos separamos Adiós Y te vas Y te separas Mira un teléfono rojo Será Es este el que usaban Para Para llamar a Moscú Tenemos que seguir Los guardias ¿Sabes dónde está la salida? Sí He tenido bastante tiempo Para estudiar este lugar ¿Cómo fabrico flechas, tío? Mantén pues ahora Tón 1 para fabricar flechas No Ah, vale O sea Sin estar apuntando Me quedé sin madera Empezamos la invasión La Trinidad está aquí A plena potencia Con un lunático al mando Empezamos la invasión del valle Hace menos de 24 Un momento ¿Cuánto llevo grabado? Llevamos 50.000 minutos Va, está bien Ahí está Empezamos la invasión Me he empezado a encontrar resistencia Y no me he decepcionado No hay gloria sin lucha No hay propósito sin dolor Las lecciones duras Se aprenden a temprana edad Los habitantes del valle Creen que pueden derrotarnos Pero cuanto más luchan Más fuerte se vuelve mi determinación Si no estuviera protegiendo algo No se convertirían en mártires Como lo hacen No se resistirían las torturas De esa determinación Son creyentes Eso lo respeto Pero en el lado equivocado De esta batalla Falta poco La fuente de vida está en mi alcance En Nuevo Mundo Mejor está en mi alcance Esta peña parece los La estirpe del profeta ¿No? Los seguidores de De este hombre Espérate Hay aquí un Un cacharro ¿Qué hace el Lara? Hay un cacharro Tillera de plata Parece que ha pasado Por toda una guerra Algo que es Probable Cacharros Pero Lara La fuente Cacharros ¿Cuánto tiempo pasaste En esa celda? Textos Coleccionables Coleccionables ¿Eh? La fuente divina ¿Está aquí? La confianza Debe ser mutua Lara ¿Ah? Lo sabe Este hombre sabe algo Este es el líder De los otros Ya verás Como ella se dice ¿Cómo? Ha salvado a nuestro líder Adoramos a usted ¿Qué es esto? Una lección de historia Este lugar tiene Sus propias cicatrices Era un campo de trabajo Wait for it Poco a poco Por fin he puesto El descubierto Un fragmento Del diario personal de Ana Ha manipulado a mi familia Durante años Todo este tiempo Yo confío en ella Por fin he puesto A descubierto mis traiciones Directamente no sabe Que he traicionado Lara sabe la verdad Ahora me salta Una serie de emociones Un dolor Remordimiento Remordimiento Por la parte de mí Que se quedó dentro De la celda de torturas Pero algo más Sé que Constantine Cree que he perdido facultades Y que me he tiempo Con los Croft Me ha ablandado Se equivoca No es que me haya ablandado Es más como un nuevo tipo De determinación Sabía que Lord Croft Era un hombre inteligente Y que su hija Guardaba secretos en su cabeza Como aliada No tendría precio Como enemiga Será un gran problema Debo asegurarme Que la arrogancia De Constantine No la traiciona Cuando nos enfrentemos a ella Me da por hecho Que ya lo has liberado Los soviéticos Enviaban aquí A los prisioneros A trabajar en las minas Pistola Si Una hoja Debía de ser horrible Todos los que sobrevivieron Tienen historias que contar Esto no parece una mina Parece una excavación Es posible Cavaban en cualquier parte En la que encontraran Algo de riqueza Esos Esos son antiguos ¿Qué encontraron? Tendrás que preguntárselo Tenemos que irnos Aquí no estamos a salvo Ahí está Sale Por aquí Jacobo Este salto Es necesario Yo o la chica Madre mía Que frío Si No vayas a ayudar Madre mía Para que te hagas flechas Vale A ver Con cuidado Eso se los portaría Que se pueden romper ¿No? Bueno, sí Sí ¿Cómo fabricaba bombas? Sé que se podía Ha sido un error Ha sido un error Ha sido un error Están todos rojos Los rojos Son los que no se pueden matar Sin que te pillen Me van a pillar Ya verás A ver si me puedo Me llevará alguno En sigilo Ni aquel Uh Perdón Uf Le ha pasado literalmente A A A A A 12 centímetros No se ha inmutado Sí, tranquilísimo No le ha visto Tampoco El de El del helicóptero Uy Perdón Wait for Wait for it ¿Están muertos? Parece que están Todos muertos Jeje Pues ya está Se han muerto todos ¿Cómo te creas? Ahora recoger Las cosas que quedan Ay, queda uno Pues ya no estás No se me ha tratado No se sigilo Estoy muy orgulloso Hola Ni siquiera he usado La pistola Dame el audio Ana ha dejado Constante Se me hundas Y Ana ha vuelto Demasiado sentimental Yo no conseguiría Su comportamiento así Precisamente Ana ha dejado De caer la máscara Nos hemos reunido Al fin Y que se han separado Y han grabado Estas mierdas Porque si no Han dejado de caer Nada más Que nos hemos reunido Al fin Y para siempre Ha sido solo difícil Estar sin ella Durante estos años Hombre Que amabas al otro Croft Ha sido mentira A lo mejor eran hermanos Cuando de caigo Su voz ha sido siempre La que me da fuerza Cuando ella pierde la esperanza Yo se la vuelvo a reivir Dicho esto Debo confesar Que estoy preocupado por ella Sus audios se tambalea Sí Pero mi preocupación Resigue su determinación Tengo que una parte de ella Perdiese durante su tiempo Con los Croft Tuvo que fije sus sentimientos Por los Croft Con tanta intensidad Que se volvieron reales Y ahora temo que eso Vayan extendiendo la ara No sé si Si eran familia O Esto es algo tío Bueno Afortunadamente No he muerto No sé cómo crear curaciones Alguien me lo explicó En algún momento Y se olvidó Ha sido fácil Pues ya la has abierto Como que una forma Ya está abierto Ala, perfecto Vamos a recoger Lo que quede por aquí ¿No? Si es que queda algo Aparte de recursos Básicos No sé No parece que quede nada más Poste de cuerda Es verdad Ahora tengo la cuerda Me he equivocado He gastado un cacharro De estos En serio No tengo ganzúa A lo mejor Es que alguna de las cosas A lo mejor te las vende el otro El El de las monedas En monedas Tengo que entrar ahí Ah, pues no Entiendo que son hermanos ¿Por qué? Ah, mira Si eres mi amigo Pues venga a matarte Mira Qué bonito Un motor Le puedes meter una bola de fuego Entonces hay buenas noticias Reconocimiento de los exploradores Los lugareños tienen un poblado Al otro lado de la montaña Pronto Tendrás tu momento Los dos lo tendremos Siempre y cuando No vuelvas a perder la concentración ¿Qué quieres decir? Son hermanos Chico, es que ponle una chaqueta o algo La vida No ha sido amable Con ninguno Pero juré que siempre te protegería ¿Quién se pone sentimental ahora? Te lo prometo Bueno, no Todo esto merecerá la pena Aún no se sabe La fuente divina Vivirás Pero lo que es más importante Vivirás en un mundo limpio de pecado Tiene chungo La mujer esta tiene chungo Y para salvarla La fuente divina A ver si tu fuente divina para esto Flecha en la boca Es muy peligroso No te he oído nadie decir eso Que no fumés Déjame disfrutar de mis vicios Que tiene cáncer, entiendo, ¿no? Nada de esto importará El día que nuestra obra culmine Tiene un cáncercito Y... Estamos juntos en esto Hermana, ¿ves? Se está muriendo la chica Y con la fuente divina La gran inmortal ¿Sabéis a quién le podríais dar agua divina? A Gímico Un texto Bueno, era una combinación de todos los Estes de Tomb Raider En plan, le das el agua divina A Gímico Y ocurre la Apocalipsis Maya La humanidad será juzgada Y los infieles se tornarán Ceniza erradicada Aquellos de fe pura Serán ensalzados Y recibirán La vida eterna Nani Vete, te encontraré Vete, te encontraré ¿Dónde debemos encontrarlos? Seguid buscando Tienen que estar por aquí Ve, 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 ve Ah, monedas Al menos aquí no hay tantos cadáveres ¿Cómo en...? ¿Juego? Gracias La estación de tren Está en la punta norte del Gulag Te esperaré allí Voy para allá Mapa Quiero guardar Ahora, en cuanto tal Quiero guardar Se hace raro Más páginas de tren Han trabajado para la teoría Desde antes que me la conociera Todo lo que sé sobre ella es mentira Se hace raro Está de nuevo en acción Ha estado oculta demasiado tiempo En una vida llena de comunidades La mansión Croft Aquí en las comunidades Nada El aire está helado Aquí en las comunidades Nada El aire está helado A comidas de latte Está fría Compañía aparte de Constantin Es pésima Pero yo elegí estar aquí Debo estar aquí El tiempo y la paciencia Ahora es un lujo Que no me puedo permitir Constantin y yo Comenzamos este viaje juntos Estaré a su lado Cuando cumpla su sino Así que por ahora Respiraré hondo Deja que el aire frío Me queme los pulmones Me recuerdes que el chico iba A mi manito Recuerda las fuerzas Para unirme un poco Hacia nuestro destino ¿Cuántas veces has dicho destino? En un solo ¿Mierda? Tengo que salir de aquí Ah, ¿what? No puedo Ah, vale, sí Quiero guardar En cuanto a una hoguera Guardaré Bueno, pues a ver ¿Cuándo es eso? Ah, cacharro Un parche militar Para los soldados De la trinidad Aparte del diseño No hay texto identificativo Se mantienen Ajá Ah, ahora sí Ah, vale Creo que ya lo pillo ¿Puedo? Gracias ¿Para qué ha valido esto? Algo me he perdido Algo me he perdido Algo de lore me he perdido En todo esto Porque si no No tiene ningún sentido Ah, que estaba electrocutado Vale, que lo que electrocutaba Era el El cacharro Vale, vale, vale Ejejie ¡Saguarudo! Joder, la dispersión De este arma Tío Que suerte que siempre tienes tiempo Para pillar cositas De camino Mala idea Eh, ah, adiós Eh, ah, ah Dios Perdón ¿De dónde ha sacado Granadas de metralla Con una lata Es que has usado una lata Literalmente has usado una lata De nuevo Ah, vale O sea, hay que pillar una lata Primero Menos tan bueno Prefiero usar el metal Para otras cosas Ah, tío Hay un montón de textos Al adentrarnos en Otra parte del día de personalidad Has atacado todos los heridos De Constantin Al adentrarse en el valle Me quedé mirando las ruinas Y reflexionada Acerca de mi propia mortalidad Estas estructuras Llevan seguido esperando Este momento Noto su expectación La propia piedra Que quiere Que todo salga bien Y que intentará Eternos allí Los infielos Temeros y los perdidos Aquellos que ocultaron La fuente de Trinidad Durante tiempo Tanto tiempo Nosotros usaremos Lo que está escondido aquí Lo usaremos Para lo que fue creado Este mundo está Demasiado corrupto Demasiado podrido Demasiado enfermo Para que lo salve Alguien que no sea Trinidad Pero nuestro ejército Lo llevaron Hombre recto O sea, un hombre Constantin Constantin está loco Y la otra está Ay, no Era un ordenador rojo No fastidies, tío Era un ordenador Era mochila Oh Toma ya Era un ordenador rojo De esos Lo que significa Que todo este camino Se puede hacer De hacia atrás Oh, Dios mío Cuanta tensión Vamos a dejarlo aquí Ajá Los soviéticos También vinieron A buscarlo Y ahora La Trinidad Y Ana Ana Casi no me lo creo Tanto tiempo Vería también A papá Tengo que seguir Adelante Encontrar a Jacob Y unirme a su gente Si puedo demostrar Mi valía Ante ellos Quizá me cuenten Más cosas Sobre este lugar Wait for it Oh, Dios mío Que no sé Que no sé Que he pillado aquí Oh, fuck Oh, gracias Me asusté Ambiente no me deja Mejorar nada, ¿no? De momento No, no puedo nada Me falta piel Me falta mucha piel Mucha piel Y de esto Realmente da igual Aún no tengo Las balas de punta hueca En algún momento Las haré Y luego aquí Tenemos ¿Qué es esto? Fusiles de rojo Mola más, ¿no? Sí A lo mejor esto es de De DLC Pero es más bonito Creo que me lo voy a llevar Es más chulo, ¿no? Más daño A lo mejor esto es de DLC Seguramente lo sea Pero yo que sé No, vamos a mejorar Vamos a mejorar el El arco, creo Vale, puedo mejorarlo Vale, así bien Y me llevo esta también Esto entiendo que es Vale, si me automática Hace menos daño Pero... Vale Este arma Es que no la he pillado yo Es como una carabina Es más No sé Bueno, yo la llevaré Un rato Y a ver qué pasa ¡Hala! Lo dejamos aquí Un saludo Hasta la próxima Hasta la próxima Adiós, adiós, adiós